Mérida fue sede del encuentro de la Asociación de Rectores Bolivarianos de Venezuela, Árbol, una instancia que emerge al calor de la revolución para planificar y accionar en torno a las demandas académicas, investigativas, administrativas y presupuestarias de las nuevas universidades del pueblo. Estamos acá en la ciudad de Mérida, en el Hotel Escuela, realizando una sesión extraordinaria de Árbol, de la Asociación de Rectores y Rectoras Bolivarianas, que reúne a más de 35 instituciones de educación universitaria, entre universidades experimentales, universidades especializadas, universidades politécnicas, institutos y colegios. Nosotros tenemos más del 80% de la población de la matrícula universitaria del país. Estamos hablando fácilmente de casi 1.900.000, 2.000.000 de estudiantes que están en nuestras instituciones bolivarianas. El encuentro de la Asociación de Rectores Bolivarianos se propone fortalecer la reflexión y el debate sobre áreas neurálgicas para la nación y para los planes estratégicos, incluyendo desde la cultura y la comunicación, hasta la pertinencia socioproductiva de las investigaciones y programas de estudio. Porque una de las cosas que quiere esta Agenda Árbol es abrir espacio con otras instituciones, con otros ministerios de vinculación permanente, en el sentido que las universidades no pueden quedarse en su claustro, sino tienen que ir cada vez más hacia desarrollo productivo, desarrollo de investigación, desarrollo de extensión, en fin, poner el conocimiento con la gente y para la gente. El encuentro contó con la visita del ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández, quien ofreció un saludo y algunas reflexiones sobre la pertinencia del conocimiento y su vinculación a la economía, así como los desafíos de las universidades de la Revolución para aportar en el corto, mediano y largo plazo para la productividad del país. Van a estar debatiendo, reflexionando sobre el momento de las universidades y haciendo los ajustes, los cambios, las propuestas, para que las instituciones de educación universitaria den cada día un aporte más significativo a la construcción del plan de país, donde algún tema no menor o quizás uno de los mayores temas es el tema de la economía y la tarea de la diversificación económica que tenemos que seguir impulsando, construyendo. Las universidades tienen mucho que decir y que hacer.